Conexión abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión abierta, nuestra forma de hacer radio. El doctor Claudio Pla y el ingeniero Eduardo Cervente, dos jóvenes con larga experiencia que han crecido con los Beatles, han vivido la revolución hippie y también la dictadura. Se marearon con la explosión de la tecnología, por eso los invitan a ponerse en Modu Avión, desconectarse y charlar de los temas que te interesan, psicología, política, sociología, economía, emprendedorismo y tendencias. Aquí comienza Modu Avión. Buen día Eduardo Cervente, ¿cómo le va? Buen día doctor Claudio Pla, ¿cómo andamos? Bien. Buen día a Tere y buen día a nuestra audiencia. Sí, buen día a la audiencia y a Tere que es nuestra gran operadora. Ya estamos familiarizados con Tere, ya estamos como de familia. Como de familia. Como de familia. Bien canchero. Sí. Vamos a empezar el programa, ¿sabes con qué? ¿Con qué? Mira, yo, a ver, en el arte, especialmente en la música, en la música popular, normalmente uno dedica o tiene inspiraciones y justamente hace sus composiciones, sus canciones, etc. Y, digamos, en la música popular, normalmente hay musas que... Ya veo que viene de cargada, ingeniero Cervente. Hay musas que inspiran a los compositores y le cantan grandes canciones de amor y todo ese tipo de cosas. A vos te han dedicado una canción. Así es. Entonces, por favor, contanos un poquito. Vamos a escuchar de fondo... Vamos a escuchar de fondo a un gran, gran trompetista y músico. Es muchas cosas. El señor Guilespi. 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 Y tú, lo estuvimos invitado en un programa. Lo hemos tenido invitado aquí en la radio. No solamente es un gran músico, trompetista, compositor, sino que fundamentalmente es una gran persona. Una buena persona. Una buena persona. Pero siempre con un enfoque ligado al humor. Y lo que ocurrió con Guilespi es que no había volado nunca en su vida. Era adulto ya. Tenía más de 40 primaveras. Y no se había subido nunca a un avión. Vino un curso grupal que dimos en su momento en un lugar. Lo trajo un amigo un poco a la rastra. Él contó esta anécdota en el programa Perros de la Calle con Andy Kudnetsov. Lo hizo de manera muy graciosa. Todo lo que le había pasado con el curso. Y después me vino a ver a mi consultorio. Estaba como que le faltaba un empujón. Y entonces él tenía una gira por San Luis y por Mendoza. Y sus músicos, el equipo, la banda, digamos, y todos los técnicos que viajan con él, iban en avión. Y él se tomaba siempre el bondi, el ómnibus o su propio auto. Y se hacía kilómetros. Salía antes para llegar. Después de San Luis se pensaba ir a Mendoza en auto. Trayectos enormes. Y ahí fue que yo le di un poco el empujón y le dije, vamos a volar. Y lo acompañé en el vuelo. Me acuerdo que estaba sorprendido. Miraba por la ventana y filmaba. Filmó todo con el celular. No podía creer que estuviera volando. Perdió el miedo. Perdió el miedo a volar. Y después, en el año siguiente a perder el miedo a volar, se hizo como 50 viajes en un año. Porque le salieron contratos de trabajo en Europa. Estuvo con su banda haciendo una gira por Suiza, por Francia también, creo que estuvo. Varios países de Europa. Lo tenemos que invitar para que nos cuente. Realmente, el que no tiene miedo a volar, no se da cuenta de la limitación que es. Y para alguien que tiene posibilidades de conocer el mundo, de trabajar con su instrumento en todas partes del mundo. Porque realmente es el lenguaje internacional. Yo lo estaba empujando para que fuera a New Orleans. Porque New Orleans es la cuna del jazz en Estados Unidos. Y hay bandas en la calle en New Orleans. En el French Quarter, en el barrio francés. Sí. Que has estado ahí. Sí. Espectacular. Con boliches de música y de jazz. Excelentes bandas. Y hay mucha fiesta, mucho alcohol también. Y, bueno, tuvo la deferencia, Guilespi, de dedicarme a un tema que se llama Doctor Pla. Doctor Pla. Así que estamos escuchando en el de fondo, Doctor Pla. Sí, lo tenemos allí, el tema que hace de fondo. Me encantó el tema. Es un tema con un cierto dejo tanguero, para mi gusto. Yo creo que algo de su espiritualidad está ligado al tango. Aunque, la verdad que no sé si ha hecho tangos con su trompeta. Pero, bueno, la pasamos muy bien. Y ahora lo voy a invitar a un webinar para que venga a contar su experiencia. Y también para reírnos, porque el miedo hay que llevarlo a un extremo donde empieza a ser ridículo. Digamos, toda persona que tiene un enorme miedo y no hay un objeto real o una situación de peligro real y está con miedo, bueno, es para reírse o llevarlo a ese punto de la comedia. Lo importante, Claudio, para sacar un resumen de todo esto, es que, además de, bueno, hablar de la persona, de él, que es, como decíamos, una magnífica persona. Es, justamente, que son esos miedos, como decís vos, que se pueden superar. Y hoy por hoy, en un mundo hiperconectado, el vuelo en avión es necesario, no es un lujo, es una cosa necesaria. Y esas cosas se pueden superar, como cualquier miedo, calculo yo, vos sos el psiquiatra. Este, y, bueno, y no hay que tener miedo a vencer el miedo. Exactamente, exactamente. Antes de entrar, me acaban de invitar en Barcelona, está la empresa Psyus, que es la que brinda el servicio de realidad virtual. Tienen un avión virtual donde se puede volar con un casco. Yo estoy usando este sistema a distancia. La persona que tiene su celular consigue un casco, un cardboard o un casco de realidad virtual, se lo coloca y yo tomo el control del celular y le hago hacer un vuelo. Y esa empresa, que está teniendo mucho auge en España y en todo el mundo, porque, bueno, vende los servicios para todo el mundo, va a hacer cuatro seminarios en julio, que vienen a ser el previo de las vacaciones europeas, para trabajar el tema de los miedos al COVID y a viajar y a volar. Porque tenemos un problema ahora que, si bien la gente puede tener miedo a volar, los que no tenían miedo a volar ahora tienen el miedo al COVID y a moverse. Mucha gente está como agazapada, no queriendo salir. Y eso se suma a las limitaciones que hay de las distintas organizaciones, gobiernos, líneas aéreas, lo que sea. Sí, y acá es clave el rol del familiar directo, o sea, hijo, hermano, padre o cónyuge, que cuando detecta a la persona que está acobachada, digamos, guardada en su miedo, que lo acompañe a buscar solución. Bueno, nosotros vamos a dar estos cursos que se van a hacer webinars, se van a poder ver por internet, pero, bueno, después están las consultas individuales. Yo creo que vale la pena acompañar a la persona a que salga de su encierro, porque normalmente, lamentablemente, estas personas que padecen estas inhibiciones, se quedan en una retracción y no consultan espontáneamente. Y le traen, bueno, problemas también a toda la familia, porque si la familia quiere veranear a un lugar o quieren ir a algún lado, tienen el problema de este sujeto que no se quiere mover de su casa. Y, lamentablemente, la pandemia ha generado muchos problemas. De ansiedad, del humor. Hay gente que está encerrada, que tiene lo que se llama el síndrome de la cabaña, que no quieren salir de su casa. Y va a haber que tener un trabajo prolongado. Yo creo que, post-pandemia, va a haber mucho trabajo para los psiquiatras de acompañar a estas personas. También se han descripto, últimamente, personas que han tenido COVID, se han pegado un susto importante porque han estado internadas o con miedo, aisladas, con miedo a tener un problema que los llevara a perder la vida. Y el encuentro con ese miedo a morir, a veces se difiere a los seis meses. O sea, la persona tiene su gran estresazo, sale, celebra, estamos bien, y a los seis meses aparecen como si fuera lo que se conoce técnicamente como estrés post-traumático. Aparece diferido el trauma, no en el momento. En el momento sí, bueno, estrés agudo y la persona sufre esos días de aislamiento que pueden ser largos, ¿no? Hay gente que ha estado un mes aislada con medicamentos. Y después, seis meses después, crisis y aparece pánico o depresión o estados más confusionales. La gente como que le pierde algo de sentido a sus tareas y se desenfoca. Así que hay que trabajar en la prevención de estos cuadros. Porque atajado a tiempo, incluso no solo con psicoterapia, sino con alguna medicación, se puede hacer prevención de estos incendios en el sistema nervioso central. Que son muy perjudiciales para tu vida normal, tu vida diaria. Sí, sí, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, hay mucho más miedo a los temas médicos. Incluso, bueno, hay gente que no quiere ir a las consultas teniendo otra enfermedad. Porque temen entrar en hospitales donde sí se sabe que hay, o sanatorios donde hay muchas camas ocupadas por COVID. Y piensan que, bueno, ahí está el virus latiendo. Entonces, tomando los recaudos, hay que hacer todas las consultas médicas que se tengan que hacer. Y eso, yo te diría, te pondría un bocadillo más. Es decir, yo creo que el exceso de restricciones que nos imponen, no solo acá en este país, sino en los distintos países, nuestro país es líder en esto, pero el exceso de restricciones que nos ponen ayuda a ese miedo, a ese temor. ¿No es cierto? Es decir, quizás en vez de liberar la vida, de hacer hincapié en los cuidados, en las responsabilidades, en los respetos a los protocolos, etc., nos encierran, nos meten miedo, y eso hasta es perjudicial justamente para todos estos miedos. Sí, sí, por eso es real que muchos se están quejando en el mundo de la mala comunicación. ¿Cómo se comunica mal? Tal vez el primero que ha comunicado horrible, ya lo hemos tratado acá alguna vez, pero valga darle una vuelta de tuerca, es la Organización Mundial de la Salud, que no mandó mensajes claros y creo que ni hoy sigue mandando mensajes claros. Porque además hay que entender que cada grupo humano tiene su idiosincrasia y su microcultura, que hay que respetar. No se puede decir lo mismo a un japonés, a un alemán o a un argentino. Somos culturas totalmente distintas, tenemos otro nivel con la transgresión. Los argentinos, mal que nos pese, tenemos que reconocer que somos mayoritariamente transgresores de las normas. Y ahí va el que no puede ser la comunicación igual genérica para todo el mundo. Hay que considerar qué cosas se pueden hacer con cada grupo y en cada lugar, porque después en lo social no es lo mismo la información en las grandes ciudades que lo que puede ser el conurbano o gente que está en zonas rurales. O sea, creo que el mensaje tiene que ser adaptado también porque no se puede hablar con terminología técnica, hay que ser concreto y directo en la comunicación. Y además hubo, hay que reconocer en beneficio de la Organización Mundial de la Salud, que al principio había mucho desconocimiento. Inclusive los mayores técnicos en la materia, había desconocimiento de cómo era este virus. Pero a medida que fue pasando el tiempo y se fue investigando, se empezó a saber qué pasaba y cómo era y cómo se comportaba, etc. Y siguieron con una comunicación mala. Entonces, ahí está la gran responsabilidad. Bueno, y como dijiste, como principio de la Organización Mundial de la Salud. Y a continuación, absolutamente, yo creo que ahí sí, todos los gobiernos comunicaron mal y asustaron a sus poblaciones y tomaron medidas, quizás, muchos gobiernos muy erradas, ¿no es cierto? Sí. ¿Vamos a cortar un poquito? Dale, vamos a tu... Vamos a primar tema musical. Vamos a escuchar a Betty Hu cantando Friend Like Me, Amigo Como Yo. Vamos a escuchar a Betty Hu cantando Friend Like Me. Vamos a escuchar a Betty Hu cantando Friend Like Me, Amigo Como Yo. Vamos a escuchar a Betty Hu cantando Friend Like Me. Vamos a escuchar a Betty Hu cantando Friend Like Me. I'm here, you don't have to settle down I want you how you are right now I know you wanna fix it all But who's gonna catch you when you fall And I need you, but you need me too Maybe you don't believe I think you need a friend like me I'll hold you closer, don't you know I'm here You don't have to settle down I want you how you are right now I know you wanna fix it all But who's gonna catch you when you fall You don't have to change your mind I'm gonna weigh you down in time We may never get it right It sure as hell I'm gonna try Cause I need you And you need me too Yeah, you can count on me Cause I'm a friend indeed Even if you don't believe You need a friend like me Claudio Pla You need a friend like me You need a friend like me You need a friend like me Lamentablemente no me sale el nombre Pero estaba reporteando a un diputado Del oficialismo Sobre el tema Viste que se ha Se ha hecho una citación En diputados A los distintos laboratorios Que vayan a declarar Que vayan a declarar Etcétera Entonces los periodistas Lo pinchaban Para decirlo de alguna forma Tratando de sacarle Saber A mentir y verdad A ver Que era lo que estaban buscando Que era lo que pasaba Que iban a decir los laboratorios Si los laboratorios iban o no iban Y en definitiva Yo te digo Después de la charla Me quedé Un poquito más conforme Pero con una gran conclusión Tienen que decir la verdad Es un tema de salud pública Es un tema Que atañe a toda la población Entonces tienen que decir la verdad ¿Por qué se negoció con un laboratorio? ¿Por qué se negoció con el otro? ¿Por qué no se hizo esto? ¿Por qué el laboratorio pedía Una palabrita más Una palabrita menos en la ley? A ver No demos más vueltas Tienen que decir la verdad Tanto oficialismo como oposición No demos más vueltas Realmente La población Somos el jamón del sándwich Somos los que sufrimos Todos estos problemas Lo que se intuye Es que Como las cosas No se hicieron bien Ahora Están tratando De borrar con el codo Lo que se escribió Con la mano Seguro Se supone que El voto Está ligado ahora A las vacunas Porque Lo que decía hoy En el diario Pañi Carlos Pañi En la nación Decía que ya Ya hay pruebas Por las estadísticas Y las encuestas Que El que fue vacunado Tiene Una mejor impresión Del gobierno Que el que no fue vacunado Entonces Por eso está el apuro Dice Pañi Le vino bien Postergar un poco Las elecciones Para ver si llega Más cantidad de gente vacunada Y se supone que La gente que Logró la vacuna Se siente protegida Y entonces Le cambia La La mirada Al líder Que Bueno Me está protegiendo Me está protegiendo Y además Hacen una más Que es Van dosificando Las vacunaciones Para estar En plan de vacunación Hasta el momento De las elecciones Es decir Por más que haya Vacunas Que quizás Están sin distribuir Justamente Para distribuirlas En el momento oportuno E ir vacunando Para que políticamente Les cierre Se sospecha Que La logística La están manipulando Sí Se sospecha Que es así El tema Es la gente Que ha fallecido Que Realmente Uno piensa No van a empezar A ver juicios Contra el Estado Por decir Mi padre Mi madre O quien fuera Falleció Y No hubo Una Equitativa O ordenada Distribución De las vacunas Por parte del Estado Y esto generó Que mi madre O mi padre Fallecieran Por no tener La inmunización Exacto Es delicadísimo El tema Es muy delicado Porque no estamos Hablando ahí De vacuna Igual voto Sino Estamos hablando De no vacuna Igual muerte Exacto Es otro tema Digamos Un tema Es ganar una elección Otro tema Es jugar Con la vida Y la muerte Fíjate que Al principio De todo esto Cuando empezamos Con la cuarentena Tan fuerte Y la gente Empezó a quejarse Que quería trabajar El presidente Decía algo Que era bastante Razonable Él decía No me quiero Decir yo Prefiero salvar Salvar una vida Antes que salvar Un trabajo ¿No es cierto? Y este Y hablaba Hablaba de cifras Despreciando A su rival Político Etcétera Etcétera Que miren Hubiésemos llegado A 10.000 muertos Con otra Con otra situación Y hoy estamos Casi en 80 Este Entonces ¿Dónde está? ¿Cómo juegan Su conciencia También todo esto? ¿No es cierto? Porque realmente Los manejos Que han hecho Ellos deben Creo que deben Cargar sobre su conciencia También ¿No? Porque en definitiva Ellos son los Los responsables Quizás hablo De forma genérica Pero debe haber Personas totalmente Responsables De qué es lo que se Hizo Y de las cosas Que quizás Están haciendo mal Justamente por demorar Y todo ese tipo de cosas Sí 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 Y Está claro Que hay dos personajes Que van a ser Seguramente Escudriñados Por la oposición Que es Hugo Sigman Y el del laboratorio Richmond Que ahora no me acuerdo El nombre Pero Son los dos Que uno va a estar Ahora Haciendo la vacuna Envasando Envasando La vacuna Sputnik Y Hugo Sigman Que fue el que Trajo La supuesta Solución En ese momento De que iban a venir Millones de vacunas De AstraZeneca Recién ahora Están empezando A entrar Muy lentamente Y hay Cierta Cansancio Como decías vos Al comienzo Hay cansancio De este tema Nosotros hace Varias Programas Que venimos hablando Del mismo tema Y uno se satura Se satura De 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 dar vuelta En la misma rueda Y satura Satura también Todas las Todas las restricciones Que siguen poniendo Usted Yo te digo Mirá He vivido en los últimos días Situaciones Que llaman la atención Por ejemplo ¿Qué es lo que les pasa A los chicos Esta semana Que hubo De 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 Mi nieto Se tiraba Al piso Desesperado Y quería Ir al jardín O sea Tienen que Socializar Los chicos Eso es algo Que no sé Porque Como no se entiende Los chicos Tienen Uno adulto A veces cuesta Pero uno adulto Puede Sobre Puede Entender Puede Sobreponerse A esa situación Pero un chico No entiende Eso Y él Necesita Sociabilizar Estar 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 Sus Compañeritos Estar Con Sus Pares No puede Estar Encerrado Con su Papá Y su Mamá Toda Una Semana En su Casa Se Se Vuelve Loco Y yo creo Que es muy Perjudicial Para ellos Y ese Encierro Se nota Ese encierro Y restricciones Se nota En un montón De Cosas Yo Te contaba Antes Antes De Venir La aventura Que tiene que tener Una persona Conocida Mía Para Para hacer Un viaje En particular Que tiene que hacer Este Y es producto De las restricciones Es una persona Brasileña Que vive En el interior Del estado De Bahía Y este Y tiene que volver A su A su casa Está en Buenos Aires Y tiene que volver A su casa Había sacado Un pasaje Y el vuelo Se lo cancelaron ¿Por qué? No por problemas De la línea aérea Sino Porque Había cupos De cantidad De vuelos Y ese vuelo Ese día Se lo cancelaron Que ya era Un vuelo complicado Porque tenían que hacer Dos o tres escalas Para llegar hasta ahí Pero llegaba En un día Llegaba Y este Se lo cancelaron Y no consiguió Otro vuelo Hasta diciembre Y tiene que ir Tiene que ir Tiene el hermano Falleciéndose Falleciendo Que se yo Entonces Al final Fíjate lo que tiene que hacer Se tiene que tomar Un ómnibus De repatriación Que vaya De Buenos Aires Que son justamente Los de repatriación Pueden cruzar Por frontera seca De Buenos Aires A Puerto Alegre Que es La ciudad más cercana Pero el ómnibus Hace Buenos Aires Paso de los libres Esta señora Se tiene que bajar Cruzar Caminando A Uruguayana A Saraduana Migración Y subir Al otro ómnibus Que hace Uruguayana Puerto Alegre Ese viaje Lo hace 24 horas Pasa una noche En el ómnibus Llega a Puerto Alegre Tiene que dormir En Puerto Alegre Porque no le combinan Los horarios Sale al día siguiente Puerto Alegre San Pablo San Pablo Salvador En Salvador Tiene que volver A dormir Y de ahí De Salvador Al día siguiente A su ciudad En el interior Eso no dice Y todo eso Por las restricciones No es por otra razón Son las restricciones Y no tienen sentido Hay ciertas cosas Que no tienen sentido ¿Por qué restringen Los vuelos? ¿Por qué es un país Donde no tenemos vuelos? Vuelos Comunicación Con el exterior Hagámoslo Con los protocolos Con los cuidados Que se debe tomar Pero hay que abrirse Y estamos cada vez Más encerrados Y eso es terrible Para todos No solo para los chiquitos Como lo decía hace un rato Sino para todos Los que vivimos Sí No, no Es real Que estamos Con Limitaciones mundiales Pero acá Argentina Ha quedado Mal posicionada En el En el tablero De los países Por cantidad de víctimas Por la falta De las vacunas Y seguimos dando La mala nota En el concierto mundial Estamos llegando Al siguiente tema Vamos al otro tema Este otro tema Mirá Es una chica Que canta rock pesado Rock fuerte Más que Sí, es fuerte Elegí uno Livianito Más tranquilo Porque No es de Mucho agrado De la audiencia El rock pesado Pero valía la pena Porque me gusta mucho Esta chica como canta Se llama Joan Jett And the Black Hearts Black Hearts Es el conjunto Que toca con ella Y va a cantar Little Liar Pequeño Mentiroso I was taught to never tell a lie To look you in the eye And tell it like it is Always thought that you would be the same It's such a shame That's not the way it is I was fooled by your innocence And my love for you was so intense Without connection only physical Because you guide me through the night You see guide me through the night Walked up and I saw the light I believe in fire I believe in you I believe in you I believe in you A simple question makes you look away Your hesitation gives it all away Your hesitation gives it all away There's self-protection in the way you move Is the sadness in my eyes Is the sadness in my eyes Because it's what's for the light I believe in fire I believe in you I believe in you I believe in fire I believe in you I believe in you You wanna sleep with me But hey that's tough Why don't you call me When you're all grown up If there's a change in you I'll know it's true Hey little liar I believe in you 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 Hey little liar El ingeniero Eduardo Servente es asesor de empresas luego de toda una vida en el mundo de la construcción. Para consultas enviar email a eduardo.com.ar ¿Estamos de vuelta? Estamos de vuelta. Otro susto que no es de vida o muerte, pero sí es de bolsillo o no bolsillo. Es preocupante la inflación. Vas al supermercado con un billete de los grandes y compras dos cosas. Sí. Me impresiona... Dos cuando vas bien, porque si no comas solo. Me impresiona cómo han subido los lácteos, el valor de los quesos, de la leche, de los yogures. Impresionante la suba de la miel, del café. Hay productos... Bueno, y la carne, que no baja. La carne tuvo el efecto también del paro del campo y además la barbaridad de las restricciones de importación. Pero sí, la inflación en sí es indominable. No lo dominan. Es una inflación, además, una inflación sistemática que tenemos nosotros desde hace mucho tiempo. Bueno, pero en estos momentos es muy, muy alta, muy alta la inflación sistemática. Sí, sí. Y me sorprendió hoy en La Nación la foto de varios sindicalistas, entre los cuales está Moyano, que están todos disconformes con el aumento porque dicen que está por debajo del nivel de la inflación y que han perdido el poder adquisitivo. Y ahí empieza de nuevo la puja. Los gremios grandes consiguen mejores condiciones y los gremios chicos, peores. Pero hay un malestar. Yo creo que hay un malestar. Gente de la política sabe que es un volcán esto, que la gente no se soluciona solamente con la tarjeta alimentar y el asistencialismo. El asistencialismo es un paliativo, es como decir, tenés una gran, gran infección, tomás un antitérmico, sí, te va a bajar la fiebre y vas a estar... Sí, pero no solucionas el problema. Pero no solucionas el problema. O sea, el problema es generación de trabajo. Y bueno, por eso también el gobierno tendría que prolongar las restricciones, pero no puede. No puede. No puede por la situación económica. No puede por la situación económica. Y es como decís vos, hay mucho malestar y hay mucha bronca. Porque entre los que arreglaron ciertos aumentos, está el Congreso. El Congreso arregló un aumento del 40%. Y se ríe de la cara de todos los demás, porque hay mucha gente que no tiene, no solo no les aumentan, sino hay muchas que tienen restricciones en su trabajo. Los comercios, los comercios están muertos, pobres todos. Sí, y ni hablar de los monotributistas. Ni hablar de los monotributistas. Nosotros tenemos gente allegada, que son profesionales que han trabajado 40 años como monotributistas, y la jubilación es la mínima, 26.000 pesos. Es vergonzoso. La jubilación de 26.000 pesos, uno piensa, ¿qué puede hacer con 26.000 pesos? No podés pagar ni transporte, ni vivienda, ni comida, no te alcanza para empezar. Y uno ve a los viejitos en la cola del banco para cobrar. Yo vivo enfrente de un banco que abre a las 9 para los jubilados, y veo que la cola a veces está de las 8 de la mañana, y ve gente de mucha edad, con bastón, esperando cobrar estas jubilaciones que son mínimas. Porque realmente una jubilación de 26.000 pesos, para alguien que trabajó 40 años hizo aportes, aunque el aporte haya sido bajo, yo tengo ganas de llamar un día a un contador y decirle, a ver, haceme el cálculo de todo el dinero que se acumula durante 40 años pagando monotributo y poniéndolo en moneda equivalente en cada momento, a cómo estaba el dólar de cada momento, hacer el cálculo de la equivalencia. Es decir, bueno, si todo ese dinero se acumula y se pone a generar intereses, ¿qué jubilación le podés dar a un señor de 65? Y seguro que tiene que ser más de 26.000 pesos. Eso era, digamos, como vos dijiste en palabras simples, era la base de la jubilación privada que teníamos con las AFJP. Que independientemente que uno puede pensar que las comisiones eran muy altas, y hay que retocar detalles, pero el sistema era mucho más limpio, mucho más transparente. Y teníamos, era nuestra plata ahorrada. Y en un soplo por necesidad, se quedaron con toda nuestra guita y cambiamos de vuelta a este sistema, que no cierra por ningún lado. No cierra por ningún lado, ¿por qué? Porque es cierto que la gente vive más. Este sistema fue inventado, el sistema de reparto, de... Jubilaciones. El sistema este de jubilación, fue inventado cuando la expectativa de vida era mucho menor que la de ahora. Entonces, el grupo de gente trabajadora podía bancar a la gente que estaba, que ya había superado ese límite. Hoy la expectativa de vida es más grande, más alta. Y hoy, además, esa persona de 65 años que se jubila, en su momento ya era una persona, un anciano, y hoy no, hoy está en su plenitud. Entonces, como que cambió toda la ecuación. Entonces ya no va por ningún lado. Y si a eso le sumás lo que hace este gobierno, que es darle jubilación a aquellos que no aportaron en toda su vida, entonces, por supuesto, no cierra por ningún lado todo esto. Claro. Sí. Además, bueno, el aumento del empleo informal, en negro, las changas, va ampliándose y se va achicando el empleo en blanco y la gente que aporta. Y aumenta la... Ahora, esto son cuestiones que tienen, sí, directamente que ver con la política. Porque la política es planificación, es mirar no solamente el corto plazo, sino el mediano plazo y el largo plazo. Y pensar en, bueno, cómo va a envejecer la población, porque en el fondo lo que ha pasado en otros gobiernos, y supongo que en la actualidad, es que la caja del ANSES es vivida un poco como un botín. Bueno, tengo ahí una caja, saco dinero y la uso para algo. Después, bueno, se imprimirán billetes, se imprimen más billetes, pero el poder adquisitivo de una jubilación mínima es algo insoportable para una población enorme que tenemos de jubilados. Y aparte, como decíamos antes del programa, ahí está soslayado también una gran injusticia, que es que los monotributistas o los autónomos aportan a la par de los que tienen relación de dependencia. Y su jubilación es muchísimo menor. Y eso es realmente una gran injusticia. Y eso es, no sé si será muy difícil de cambiarlo, calculo, no estoy muy metido en el tema, pero es algo que realmente habría que cambiarlo, porque el que aportó, que trabajó en forma autónoma, en forma independiente toda su vida, y aportó mes a mes, igual que alguien con relación de dependencia, ¿por qué no va a tener derecho a la misma jubilación? Sí, después viene el otro capítulo, que es el juicio que la gente hace a la caja jubilatoria para que le revise sus aportes y pedir un resarcimiento, un pago de lo deudado. Ahora, esos juicios a la caja jubilatoria se apilan en los jurados laborales, en los juzgados laborales, y muchas personas, meses antes de morir, reciben el dinero. Es lo mismo que nada, porque se supone que la persona que lo necesita el dinero, lo necesita incluso para pagar su salud, que el valor de los medicamentos, bueno, ni hablar, comprar los medicamentos es un dineral. Bueno, eso también pasa, es un poco, es algo más de todo lo que nos pasa, es decir, la lentitud de la justicia, estamos hablando en este caso del fuero laboral, pero la lentitud de la justicia en todos los aspectos es parte de la injusticia y lo mal que estamos viviendo, es perjudicial para todos eso. Sí, sí, sí. Justicia tarde es injusticia. Exacto. Eso ya lo hablábamos, ¿te acordás? Nosotros hace, creo que lo comentamos el jueves pasado, nosotros estuvimos en un programa de radio, en otra radio, hablando sobre el feminismo, que nos habían invitado, nos habían invitado Inés Maldonado, y ahí justamente una de las cosas que decíamos era que uno de los grandes problemas que había en la agresión entre géneros y el feminismo, perdón, los femicidios, etc., justamente era la lentitud de la justicia, ¿no es cierto? Que si la justicia resolviera los casos interpersonales mucho más rápido, se evitaría mucho de estos femicidios, estas agresiones, ¿no? Y así sucede en todo ámbito, en cualquier ámbito. Sí, sí. Es que, bueno, yo estoy en contacto con temas de la justicia penal y no dan abasto, porque tiene que haber guardias para recibir las denuncias de las mujeres, hay comisaría de la mujer para denuncias de maltrato o violencia de género, pero después hay que poner personas, a un sujeto que hay que conjugarlo, hay que ponerle la perimetral, a veces hay que buscar una tovillera electrónica para que no se acerque. Bueno, es toda una burocracia, todo un sistema que requiere gente y no hay gente para atender el aumento de la demanda, digamos, ¿no? Es inelástico esto, no... Pero, a ver, tenés un encargado para que te cuente los árboles en la ciudad y no tenés gente para resolver ese problema. ¿Es cierto? Yo creo que el gasto público está mal orientado. Sí, reconozco que puede ser organización de los recursos humanos. Eso también es una cosa que me sorprendió de la justicia de la ciudad y también de la nación que no hay tantos expertos en recursos humanos. En general, es muy común que en la justicia todo venga por algún padrinazgo, alguien que dice, che, el hijo del juzgado tal, del juez tal o del secretario tal, quiere un trabajo, un puesto, abogado recién recibido y lo mandan a una oficina y, bueno, iba haciendo carrera judicial. Pero muchos entran, incluso, bueno, ahora hay menos meritorios, ahora lo que hay son contratados y que después pueden pasar a planta, pero en una época en la justicia había mucho meritorio, que el meritorio era alguien que iba a ser como una pasantía. Y hacían carrera judicial, pero no están seleccionados, no es personal que vos digas, bueno, a ver, que vengan 100 abogados, vamos a seleccionar dos, o se abre una licitación y se llama y hay alguien experto en concurso y alguien experto en recursos humanos para ponerlo en el lugar. Y después, bueno, vienen los problemas, porque, no, el hijo de fulanito se pelea con los compañeros de trabajo, entonces lo tienen, como los puestos del Estado no pueden ser echados, son reasignados. Entonces empieza a haber el juego del gran bonete, te mando a este fulano, bueno, pero este fulano ha tenido problemas convivenciales con sus compañeros de trabajo y empiezan a ser personas que están molestando, digamos, o generando conflictos. No, es muy, muy delicado el tema de la burocracia estatal, digamos, para decirlo. Muy delicado, pero es un tema que es fundamental solucionarlo para poder levantar cabezas del país. Si no, es imposible. De eso depende el gasto público. Entonces, eso hay que cambiarlo, es una de las cosas que hay que cambiar, sí o sí, sin duda. Vamos al último tema. Sí, a ver si bajamos un poco la de estrés que genera esto. Te voy a llevar para atrás en el tiempo. Mirá, es una canción, a mí realmente, ¿viste esas canciones que te perduran en la mente y te acompañan casi toda la vida? Bueno, es una canción que a mí me gusta mucho. Es una canción de una película, capaz que vos te acuerdes o alguno de nuestra edad se acuerden, Phantom of the Paraíso, el fantasma del paraíso. Sí, espectacular. Una película muy loca de aquella época de nuestra juventud, que el autor, justamente, creo que fue el guionista también de la película, pero el autor de todas las canciones fue Paul Williams, que es un compositor importante. Y era una película bien loca, bien, bien loca, de aquella época de los 70, creo que era esa. Sí, sí, jiposa. Sí. Y, bueno, esta canción la cantaba una chica en la película, una tal Jessica Harper, cantando Special to Me, especial para mí. Vamos a escuchar a Jessica Harper cantando Special to Me. Raise. Raise. Caught up in your wheelen, dealing, you've got no time left Gracias por ver el video 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 Y nos vamos a encadenar al micrófono Nos encadenamos al micrófono y no nos vamos Ay, 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 bueno No, pero son las cosas divertidas que tenemos acá en la radio Son los momentos... Lo disfrutamos venir acá al estudio Sí, 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 es un encuentro con el set que da la radio Que las palabras tienen otro peso dichas acá adentro Sí, total, total Y... Además, bueno, hacemos limpieza de chimenea Yo creo que esto es... Yo creo que es una terapia entre nosotros dos No sé si nos escucharán o no nos escucharán Sí, alguien del otro lado puede estar como si fuera un miembro De un grupo terapéutico Diciendo, sí, con esto acuerdo Con esto por ahí no acuerdo Pero la radio es una gran compañía Yo escucho bastante radio Creo que es un... Un medio espectacular para... Justamente para acompañar Para... Es justamente eso Es acompañar Pues es distinta la televisión Distinta la internet Es este... Es... Es eso Es decir Vos ponés que te hablen y comentás Entonces de repente vos estás haciendo otra cosa Y prestar atención, no prestar atención Estás... Y ni hablar en el auto, ¿no es cierto? Es una compañía espectacular Sí, 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 tal cual Yo me acuerdo el otro día estaba... Estábamos hablando Creo que estoy en un grupo de Zoom Y estábamos recordando Yo en otra época de mi vida Viajaba mucho, mucho, mucho al interior Tengo muchos millones de kilómetros acumulados en el auto Y este... Y además viajaba de día, de noche Siendo joven Uno no tiene restricciones horarias Ni nada por el estilo Ni se cansa Y muchas veces viajaba solo A veces acompañado Pero la mayoría de las veces solo Y la radio es la gran compañía Mucho más... Acompaña mucho más la radio Que la música La música que uno puede poner En aquella época Era con cassettes Exacto Y había un programa Que a mí realmente me encantaba Que era el que hacía Vos te vas a acordar Del negro Guerrero Martínez Sí, el gran El peruano Parlanchín Y él se ponía Aparte de que hablaba muy bien Tenía una dicción estupenda Contaba cuentos Y unos cuentos que duraban No sé, media hora, cuarenta minutos Y entonces era Uno iba manejando Y como que le iban contando un cuento Era gozar el viaje con eso Porque ibas pendiente del cuento Aparte lo contaba muy bien Te lo contaba muy bien Y esos eran programas de radio Muy, muy lindos Muy, muy buenos ¿No es cierto? Sí Uno extraña eso Bueno Tienes un poco Sí, sí También La gente Cuando escucha un programa de radio Donde hay más de un Hay una mesa Lo que vos ves es Una fratria Nosotros en pequeña escala Somos una fratria Pero en mesas donde hay Gente Generalmente está El conductor Un locutor Gente especialista en algún tema Deportes o espectáculos Sí Y uno ve cómo opera eso Es una Es una fratria Y también es un grupo De seres humanos Que están dramatizando Lo que es el instinto gregario De juntarse alrededor La gente se reunía en la antigüedad En la plaza O en el agora O alrededor del agua En un lago En un... Y la gente se juntaba A contar historias A ventilar Sus... Sus temas Y compartirlos con otros Y eso Eso es lo que Lo que nos hace sentir vivos También Y que es lo que Se está extrañando Con la cuarentena Y con las restricciones Porque la gente Quiere ir a un bar Y sentarse A hablar con los amigos Igual es lo que decimos nosotros Que este programa Es una charla de café Y la charla de café Es eso ¿No se nota? Sí, sí Es limpiar también Las chimeneas Tanto de la política De lo personal De lo social Y bueno También celebrar Hay que celebrar la vida Estamos vivos Y hay que celebrar Exactamente Hay que celebrar la vida Tenemos un tema para irnos ¿No? Sí Nos vamos a ir con un tema De Donovan Donovan es Es uno de mis preferidos Es un baladista Este Un baladista escocés Que a mí me gusta mucho De los años 60 Fue amigo personal Es amigo personal De los Beatles En la época Que fueron a la India Él estaba con ellos Y bueno Donovan va a cantar Una canción nueva Ya se lo Se lo ven En los videos En Youtube Y eso canoso Con los pelos Sigue con los pelos largos Pero bien No todo canoso Un jipón Un jipi medio raro Y este Va a cantar una canción nueva De él Y es Jumping the line Y saltar en la línea Cantada por Donovan Mientras nos vamos Vamos a escuchar eso Y bueno Entonces nos despedimos Que son los 57 El jueves que viene Ya avanzado junio Ya avanzado junio Nos vemos el jueves que viene Buena semana para todos Gracias Tere Y gracias a la audiencia Por escucharnos Y aguantarnos Hasta el jueves